Ah que tal, se ve el alcanismo en el cuadro Se ve el alcanismo en el cuadro Se ve el alcanismo Uy quien se fue por la plata Uy guay So nice I read you SCP good to go sir I read you Order kept Order received I read you Order kept SCP good to go I heard you Report for duty Get fired Get fired Report for duty I read you Order kept I read you I read you Get fired I read you Report for duty I read you I read you I read you A alguien les faltan pylons papá No hay sitio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡400! ¡400! ¡200! ¡200! ¡180! ¡150! ¡Pum! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 Dropeado el de las 12 Si madre me va a matar Si muero ¿Cuándo el ejército los 12? Si 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 Lo que ocupa la plata para salir de ahí es para ahorrar DROP DROP ICEMAN DROP DROP Hice el DROP arriba y dice el DROP abajo papi Si es buena nota ¿Qué hizo? Me dejó el espacio abajo para hacer mi nexus ¿Cuál es Atray? ¿Cuál es Atray? No pues ya morí ¿Cómo que murió? No me dejaron nada ¿Un PAIL? Ok 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 Osea nosotros los temo horrible porque yo DROP al de arriba y DROP al de las A los dos los he DROPados Si Vale yo les aviso de DROP No se lo trajo No se lo trajo No se lo trajo No se lo trajo El DROP No se lo trajo Ok Ok No le quedo nada Bien, 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 bien Eso es buena, guayte Ahí hay, ahí no, ahí ni nada hay que hacer Aquí en serio Es que están sin plata Si Otro No ¿Y ahí está, listo? ¿Listo? Está bien Quieres aquí, ¿verdad? ¿No, no, no? Ahí está la que tú, Kappa